Luego de que la familia de Omar N, médico anestesiólogo detenido por su presunta participación en el brote de meniguitis micótica en Durango, señalaron que la acusación carecía de fundamentos y pruebas, además de acusar que las autoridades habían detenido chivos expiatorios, este jueves el secretario general de gobierno, Héctor Vela Valenzuela, aclaró que en la administración que encabeza Esteban Villegas no se trabaja con chivos expiatorios y que el proceso está bien sustentado. Bueno, todos tienen el derecho de manifestarse, todos tienen el derecho de expresar sus puntos de vista, sin embargo yo lo que debo decir es que existe suficiente evidencia por parte de la fiscalía para haber procedido como se hizo. La familia señala que no se hizo el debido proceso, que es un chivo expiatorio, ¿qué opinión tiene? No, a ver, en este gobierno no se trabaja con chivos expiatorios, en este gobierno se trabaja con base en evidencias, con base en los testimoniales, en las entrevistas que se hicieron, en declaraciones, cientos de declaraciones que se hicieron, un trabajo muy pormenorizado, mucha gente también dice ¿por qué hasta ahora? Bueno, pues porque justamente se quisieron hacer bien las cosas para no generar un proceso que no tenga las características necesarias para proceder y al rato se pudiera hablar de que alguien quede en libertad por violaciones al debido proceso. Por eso se tardaron, por eso se tardó, pero yo tengo que decirlo, he participado en innumerables reuniones con la fiscal del estado y está bien sustentado. Pues no son los temas, yo estoy seguro que no, ese es un tema que sí se trató en una reunión que tuvimos con los colegios médicos antier en la noche y estamos ciertos que este procedimiento está bien integrado. Existen las órdenes de aprehensión vigentes, en cuanto se les localice, sin duda alguna habrán de ser detenidos. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Gracias. 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 Gracias.